Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Paradox, soy Pinsen y por fin ha salido el DLC Esfera de Influencia que trae un montón de novedades y hace que Victoria 3 sea digno heredero de Victoria 2. Ya en su día hice un tutorial bastante completo de cómo jugar Victoria 3 cuando fue lanzado, pues ahora toca rehacer este tutorial. Va a ser un tutorial largo, estoy seguro, pero bueno, voy a intentar explicar de manera básica todas y cada una de las mecánicas del juego. Vamos a empezar visitando estos apartados, política, presupuesto, edificios, mercado, etc. Lo dicho, voy a cubrirlo de manera básica y luego ya en el futuro tendréis tutoriales más avanzados centrados en cada parte, en cada uno de estos apartados, mejor dicho. Bueno, hemos seleccionado España porque es un país que tiene un poquito de todo. Vamos a explicarlo primero de todo, somos el noveno, somos novena potencia mundial. Si clicamos aquí vamos a ver las potencias mundiales. Digamos que hay varias categorías dentro de los países. Están las potencias grandes, grandes potencias, nosotros no estamos ahí. Luego están las potencias importantes, somos una potencia importante. Luego las potencias menores y aquí tenemos ya las potencias insignificantes. Estar arriba te da muchas ventajas. Por ejemplo, nosotros podemos tener vasallos que estén por debajo de nuestro rango. Como España, podríamos tener de vasallo a Portugal. Pero no podemos tener de vasallo a Egipto porque está en nuestro mismo rango. Va a ser muy útil esto y luego explicaremos cómo se consigue el prestigio. Básicamente el prestigio, lo vemos aquí, prestigio, es lo que te hace ir más arriba y más abajo. Depende de tu PIB, de tu ejército, de tu flota, de eventos, de edificios. Hay un edificio que te da prestigio que es la Academia de Bellas Artes, etc. De momento vamos a dejarlo ahí. Esta es tu posición, tu rango y siempre queremos que sea lo más alto posible. Vamos a la primera pestaña que es política. Vamos directamente al gobierno. Tenemos lo que veis aquí, son diferentes grupos de poder. Tenemos los terratinientes, las fuerzas armadas, pequeña burguesía, población rural, etc. Si están aquí a la derecha es que no están en el gobierno, están en la oposición, como su nombre indica. Y aquí a la izquierda tenemos los que están en el gobierno, que son, en este caso, la iglesia y la élite intelectual. Aparte de todo, tenemos un gobernante. Depende de nuestro sistema político, este gobernante cambiará o será electo de por vida. En este caso es de por vida, es Isabel de Borbón y tiene, bueno, es afín a un grupo de poder. Esto va a ser que sea más fácil llevarnos bien con ese grupo de poder, etc., etc. Y también tiene rasgos. En este caso, como es menor de edad, bueno, pues nos da un menos 15% de autoridad, menos 5% de prestigio, etc., etc. Este sí que es un rasgo temporal. Cuando sea mayor de edad, desaparecerá. Y bueno, los que están aquí, la iglesia y la élite intelectual, son los que están en el gobierno. Nosotros podemos reformar el gobierno. Bueno, depende de las leyes que tengamos, con más o con menos facilidad, pero en teoría podemos reformar el gobierno y sacar a un grupo de poder y meter a otro grupo. Esto va a servir para aprobar leyes, que veremos a continuación. Pero, ¿qué ocurre? Siempre tenemos que intentar que tengamos una legitimidad buena. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, quitamos a todo el mundo y ponemos a una minoría en el gobierno, no? Pues, por ejemplo, bueno, la élite intelectual aquí no es minoría, pero la población rural, ¿vale? La población rural, a ver, son muchas personas, pero políticamente tienen poca fuerza. Ahora veremos también cómo un grupo de poder puede tener más o menos fuerza política. Pues, oye, esto se consideraría un gobierno ilegítimo. Y esto es muy malo, ¿no? Porque, bueno, lo veis aquí, ¿no? Va a haber más rebeldes, va a ser muy difícil aprobar leyes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a querer tener gobiernos equilibrados. Aquí podéis ver que nos viene una sugerencia, ¿no?, de tipos de gobiernos que podemos emplear. Vale, ¿para qué nos sirve tener estos grupos de poder en el gobierno? Bueno, antes de nada, nos conviene llevarnos bien con los diferentes grupos de poder que luego, en un futuro, van a ser partidos, van a convertirse en partidos políticos. Vale, a lo mejor está el partido conservador, que agrupa a los terratinientes y la iglesia, ¿vale? Pero eso ya lo veréis más adelante, muy intuitivo. Bueno, en un primer lugar nos queremos llevar bien con ellos, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿veis que nos llevamos bien con la iglesia, más 5? Pues se activa esto, derecho divino, más 20% de autoridad, ¿vale? No, si nos llevásemos todavía mejor, nos daría, perdón, todavía mejor es aquí, nos daría más 5% de tasa de natalidad. Si nos llevamos mal con alguien, por ejemplo, la edición intelectual, nos llevamos mal, pues tenemos menos 10% de prestigio, que es un penalizador muy grave. Entonces, por un lado, queremos llevarnos bien con los diferentes grupos de poder, y por otro lado, queremos que haya diferentes grupos de poder en el gobierno para aprobar las diferentes leyes. Aquí hay leyes que afectan a todo, ¿no? Desde ser una monarquía, ser una república, ser una democracia, ¿no? De todo, ¿vale? La economía, cómo funciona, si tenemos aislacionismo, si tenemos mercantilismo, en la policía, ¿no? Si no tenemos policía, si es una fuerza policial militarizada, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Depende de quién esté en el gobierno y de la fuerza que tenga, del porcentaje del peso, ¿no? Que es como la influencia, pues podremos aprobar distintas leyes o no. Por ejemplo, si queremos cambiar la ley de religión del Estado y poner libertad de conciencia para que no haya una religión oficial, pues tenemos que ir aquí y vemos quién quiera aprobar esta ley. En este caso, quiere aprobar la ley la élite intelectual, que tiene un 10% de poder político, por así decirlo, de influencia. Muy importante, tiene que estar en el gobierno. Gracias a que está en el gobierno, pues podríamos intentar aprobar esta ley. Lo que pasa es que un 10% es muy difícil. Pero si quitásemos a la élite intelectual del gobierno, que es el único grupo que quiere aprobar esa ley, vais a ver que ya ni siquiera podríamos intentarlo, porque no habría nadie en el gobierno que quisiese aprobar esta ley. Solo estaría la élite intelectual que quiera aprobarla, pero está en la oposición. Entonces, cuando queráis aprobar una ley en concreto, por ejemplo, usar el sermónio habitual, querer cambiar la fuerza de policía local por cualquier otra, ¿no? Pues tenéis que ver quién quiere aprobar esta ley. Veis que prácticamente todo el mundo, menos los terratenientes, quieren aprobar esta ley. Pues, oye, si metéis a esta gente en el gobierno, si metemos a estos cuatro partidos, lo podemos intentar, tendríamos en torno a un 30% de posibilidades de aprobar la ley. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahora, el problema es que realmente no podríamos hacer esto, porque sería un gobierno ilegítimo, pero bueno, a fin de enseñaroslo, voy a hacerlo, ¿vale? Aunque nos dice eso, que vamos a tener un montón de problemas de rebeldes, etcétera, etcétera, pero vais a ver cómo ahora tendríamos un 34%, nada más, sin nada menos, de posibilidades de aprobar esta ley, ¿vale? Entonces, para eso sirve ir sacando y metiendo del gobierno a los diferentes grupos de poder o partidos políticos, cuando los haya en el futuro, pero hay que tener mucho cuidado, porque esto te puede llevar a muchas penalizaciones. Por cierto, estos grupos de poder, veis que tienen un determinado peso, una influencia, esto se puede modificar de varias formas. Hay una que es, haciendo aquí, aquí, botón derecho, reprimir, ¿vale? O también podemos promoverlo, pero tanto reprimir como promover no va a ser gratis, ¿vale? Nos va a costar autoridad, que es esto que tenemos aquí arriba, que, bueno, más tarde os explicaré para qué sirve, además de para hacer esto. ¿En qué se basa el peso? ¿Qué tiene la influencia que tiene un poder político? Bueno, se basa en muchas cosas, pero, por ejemplo, hay leyes que dan más peso a un poder político. Por ejemplo, el tema de que haya escuelas religiosas, pues dan a 10% de fuerza política a la Iglesia Católica. El tema de que haya hospitales de la caridad, hospitales religiosos, también dan más 10% de fuerza política a la Iglesia Católica. El hecho de que haya fuerza policial local le da más 10% también de fuerza política a los terratenientes. En general, prácticamente todos los grupos de poder son útiles, cada uno sirve para una cosa, ¿no? La élite intelectual, pues, suele servir para aprobar leyes de avance social, los industrialistas para leyes económicas, viene muy bien, las fuerzas armadas, pues, para el tema de la guerra, aprobar mejores leyes, ¿no? Bueno, aunque el ejército profesional está bien, ¿no? Pero, bueno, el reclutamiento en masa también puede ser interesante. La única que es un poquito inútil, que suele dar los máximos problemas, son los terratenientes, porque son muy movilistas, son un poco estorbo, y normalmente siempre vamos a querer en nuestras partidas quitarle poder a los terratenientes. Por eso he dicho que es tan importante casi siempre quitar la ley de fuerza policial local. Pero, bueno, no quiero entrar demasiado en el tema. Vamos a lo siguiente, que son las instituciones. Las instituciones las vamos a ir consiguiendo a lo largo del tiempo. Ahora tenemos educación, gracias a que tenemos la ley de escuelas, ya sea de escuelas religiosas o escuelas privadas o escuelas públicas. Si no tuviésemos escuelas no tendríamos esa institución. Tenemos la policía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis, esto nos da más 10% de acceso a la educación. Eventualmente podremos mejorar la institución. Por ejemplo, la policía la podemos mejorar y nos daría menos agitación. O sea, menos posibilidad de rebeliones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que mejoras una de estas instituciones cuesta burocracia. Que es, lo vemos aquí arriba a la izquierda, luego explicaré para qué es. Es un recurso bastante caro utilizar. Entonces, yo no recomiendo que mejoreis las instituciones a lo loco. Yo recomiendo prudencia y que solo mejoréis las instituciones cuando sepáis que podéis permitirlo porque mejorar estas instituciones puede salir muy caro. Bueno, hemos visto instituciones, hemos visto leyes por encima, hemos visto gobierno y nos saltamos antes un apartado que es este apartado resumen. ¿Vale? Esto se añadió hace poco en el penúltimo DLC y es que podemos traer a agitadores exiliados, gente con ciertas ideas políticas que los han expulsado de sus países por tener esas ideas. Por ejemplo, podríamos contratar a Juan Juan Lavalle, lo invitaríamos y nos va a ayudar a que a promover la Guardia Nacional que es una ley interesante. ¿Vale? Oye, que quieres promover la República pues invitas a este agitador. ¿Vale? Aunque ahora mismo no podríamos. Entonces, para eso sirven. Son personajes que nos van a ayudar a aprobar ciertas leyes en un futuro. Y bueno, esto se ha añadido con el último DLC y es una cosa bastante útil. ¿Vale? Son como grupos de poder. Bueno, grupos de poder hemos dicho que estos son... Claro, las traducciones son difíciles. Hemos dicho que estos son los grupos de poder que en un futuro van a ser partidos políticos. Bueno, estos son lobbies. ¿Vale? Lobbies políticos. Entonces, por ejemplo, este es un lobby a favor de Francia. ¿Vale? De que nos llevemos bien con Francia. Y pertenece a la élite intelectual. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nos llevamos bien con Francia, la élite intelectual va a estar contenta y, bueno, pues nos vamos a llevar bien con la élite intelectual. La élite intelectual que ahora mismo nos llevamos mal, infeliz menos seis, si hacemos unas ciertas acciones nos llevaremos bien mejor, ¿no? ¿Cómo pueden ser esas acciones? Bueno, por cierto, te puedes llevar, si apruebas una ley que quiere la élite intelectual, por ejemplo, la libertad de conciencia, nos haría que nos llevásemos mejor, ¿no? Esa es la opción uno, ¿no? Aprobar leyes, tener leyes que concuerdan por lo diferente del grupo de poder. Y esta es la opción dos. La opción dos es pues llevarnos bien con Francia, ¿vale? Pues fijaos, aquí nos lo dice, ¿no? Aumentando nuestras relaciones, estableciendo acuerdo comercial, alianza, pacto de defensa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto va a ser que el lobby pro francés esté contento, ahora mismo solo hay, solo están, solo son los intelectuales, pero a lo mejor en un futuro se unen las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, y va a hacer que estos grupos de poder estén contentos con nosotros. Imaginaos que ahora aparece un lobby que es anti británico, y pues si nosotros hacemos una serie de acciones, ¿no? Como declarar la rivalidad a Gran Bretaña, excede expulsar diplomáticos, llevarnos mal en general con Gran Bretaña, pues ese lobby estará contento, ¿vale? Esto, bueno, bastante intuitivo, la verdad, no os preocupéis. Y bueno, aquí lo único que vemos es un resumen de, bueno, de los lealistas, los rebeldes, etcétera. Luego vamos a la economía. La economía es relativamente fácil, podemos subir los impuestos y bajar los impuestos, yo siempre recomiendo que lo tengáis en impuestos medios. ¿Temporalmente podríais subir un poquito los impuestos? Sí, pero tiene mucha penalización si lo mantenéis a largo plazo. ¿Y podéis bajarlo? Sí, pero lo mismo, tampoco suele merecer la pena. Lo normal es tener los impuestos normales, ¿vale? Luego hay una serie de impuestos específicos que podemos poner a ciertos bienes. Yo recomiendo que estos impuestos específicos no lo pongáis al grano, no lo pongáis a la ropa, no lo pongáis al mueble. Estos impuestos específicos hay que ponerlos a productos de lujo, ¿vale? Ropa de lujo, porcelana, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que no se enfade pues el común de la población. Y, por ejemplo, de hecho, aquí viene por defecto un impuesto al tabaco y un impuesto al licor, ¿vale? Y esto nos puede dar bastantes ingresos, ¿vale? ¿Qué cuesta poner uno de estos impuestos? Pues nos cuesta autoridad, ¿vale? Que luego vamos a revisar por entero cómo se consigue y para qué cosas sirve, que ya estamos viendo que sirve para un par de cosas, ¿no? Luego tenemos el tema de aranceles, bueno, estas ya son cosas que no podemos tocar, podemos tocar a través de leyes, de investigaciones, pero no podemos tocar tan directamente como el nivel de tributación o los impuestos. Muy importante, salario de la administración, salario militares, lo mismo, suelo recomendar que no lo toquéis mucho, si vais a entrar en guerra, si estáis en guerra, sí que viene bien subir el salario de los militares, ¿no? Porque, bueno, consigues soldadesca, creo que, sí, creo que consigues soldadesca más rápido, aquí no lo aparece, aparece recuperación de la moral, pero creo que como efecto indirecto más gente se ve atraída a unirse al ejército. Y luego, salario de la administración, lo he dicho, mucho cuidado, se puede tocar, pero normalmente estas cosas siempre es mejor dejarlo en el medio, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veis los gastos, ¿no? Pues oye, los edificios militares, esto es lo que te gasta el ejército, esto es lo que te gastan los edificios de la administración, que ahora veremos cuáles son. Y, bueno, aquí tenemos una cosa que es subvenciones, ¿vale? Hay ciertos edificios que se pueden subvencionar, y que yo no recomiendo hacerlo, salvo casos muy concretos. Y, bueno, eso en total vemos aquí no muy complicado, ¿no? La suma de ingresos y le restamos los gastos, pues tenemos un presupuesto negativo. Vamos a seguir explicando cosas. Bueno, aquí un resumen, esto lo tenéis que echarle mucha cuenta, ¿no? En los diferentes estados, pues, cuánto ingresas, bueno, qué gasto tienes, cuánto ingresas, y esto sí es interesante. La reserva de oro, la reserva de oro lo veis aquí, pero realmente lo veis aquí también, esta barrita, ¿vale? Amarilla. Básicamente, nosotros ahora mismo estamos perdiendo dinero mensualmente, pero no es preocupante porque tenemos unas reservas de oro, ¿vale? Entonces, mientras estas reservas no se acaben, no va a pasar nada. El problema es cuando estas reservas se acaben. Si estas reservas se acaben y nosotros seguimos estando en negativo, nos vamos a endeudar. Y cada vez va a ser más difícil salir de ahí porque, entre otras cosas, tendríamos que pagar una serie de intereses. Lo veis aquí que pone intereses. Va a ser muy difícil. Entonces, intentad que la barra de dinero de oro en el banco, que es esta, nunca, nunca se quede vacía. Y luego tenemos también otro problema. Que la barra esté llena y nosotros sigamos ingresando dinero. Más 10.000, más 10.000, más 10.000. Eso es dinero que se pierde porque ya no cabe más dinero, no cabe más oro en el banco. Bueno, y se me había olvidado comentar que en pactos diplomáticos tenemos aquí pues el dinero de nuestros vasallos, ¿no? De Filipinas y de Cuba. Vale, perfecto. Lo he dicho, tampoco quiero entrar muy, 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 muy en profundidad, pero esta es la peste y en la que vamos a manejar la economía. ¿Qué ocurre si perdemos, o sea, se nos acaban las reservas de oro y seguimos perdiendo dinero, seguimos perdiendo dinero, seguimos perdiendo dinero y se nos hace imposible pagarlo? Nos podríamos declarar en bancarrota, pero va a ser una cosa que prácticamente pierde la partida. Estoy intentando enseñarlo. Bueno, menos 50% de prestigio, menos más 50% de interés de bancario, radicales, en los ejércitos, menos 50% de ataque, menos 50% de defensa durante 10 años. Y este es un juego que apenas dura 100, o sea, que mucho cuidado con declararse en bancarrota. Y luego, lo último que tenemos aquí es, bueno, esto es el crédito, porque también puedes pedir hasta cierto crédito, o te van a dar, cuando ya estés en un dudado 10 millones, ya no te van a dar ni un peso, peseta, lo que sea más, pero tened mucho cuidado, sobre todo de eso, de que no se os acabe la barra amarilla, si se os acaba la barra amarilla a reservas de oro, mal, antes de que se acabe eso, reformad la economía, disminuir el ejército, haced lo que tengáis que hacer, pero que no se acabe. Luego, los fondos de inversión, los fondos de inversión, esto va a ser como una especie de impuesto que vamos a ir recaudando, se cambia según las leyes, ¿vale? En esta rama, en la rama del sistema económico, y básicamente, a medida que avanzamos, que aprobamos leyes más abajo, pues nos va a dar más eficacia de contribución al fondo de inversión, ¿vale? Es eso, es como una especie de impuesto, es un fondo en el que los capitalistas, los comerciantes, van metiendo dinero y nos va a servir, vamos a conseguir, vamos a utilizar esos fondos que están aquí disponibles para construir edificios, que es lo que vamos a ir a ver ahora, en el siguiente apartado, edificios, ¿vale? Tenemos por un lado los edificios urbanos, que suelen ser las fábricas, sobre todo, los edificios rurales, plantaciones agrícolas, excavaciones mineras, plantaciones madereras, puertos, etcétera, etcétera. Bueno, hay dos tipos de puertos, está el puerto de los muelles de pesca, ¿vale? Luego están los, o sea, los muelles de pesca son barcos para pescar, barcos que pescan, luego estarían los, en el mundo urbano estarían los astilleros, ¿no? Que son los que hacen los barcos. Luego tenemos una tercera categoría que son como los edificios gubernamentales, algo así, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil de entender. Tenemos los edificios rurales, bueno, que nos van a dar, pues en este caso, trigo, nos viene bien, hay que alimentar al pueblo, nos van a dar también materias primas necesarias para las fábricas, como viene a ser el hierro, el carbón, la madera, también nos pueden dar artículos de lujo, como puede ser la plantación de tabaco. Entonces, aquí vais a tener que dar prioridad a la construcción o a la mejora de ciertos edificios. Ahora os explicaré cómo elegir qué edificios mejorar. Pero bueno, en el plano urbano, pues tenemos las fábricas textiles que transforman el algodón en ropa o las fábricas de muebles que transforman la madera en muebles, etcétera, etcétera, ¿vale? Los astilleros, que ya lo hemos mencionado, creo, transforman, pues, la tele y la madera en barcos, etcétera, etcétera. Vale, pero antes de nada, porque esto puede suponer un lío, ¿qué edificios tenemos que crear? Pues vamos a ir al mercado. En el mercado, aquí vemos absolutamente todos los bienes que hay en el juego, ¿vale? Desde, lo podemos ordenar por el precio del mercado, ¿no? Desde el opio, que es ahora mismo lo más caro, hasta que es lo más barato que tenemos por aquí, pues el café. El café, tenemos muchísimo café. Entonces, hay cuatro tipos de bienes. Los bienes de primera necesidad y los necesitamos cubrir sí o sí, ¿vale? Para que el estándar de vida de la población en nivel de vida aumente. Ahora, esto es muy importante, el nivel de vida tiene que ser lo más alto posible, si no, pues, para haber rebeliones, etcétera, etcétera. Luego tenemos los bienes de la industria, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí vemos que están más o menos bien. Nos hace falta un poquito de hierro, que está un poquito caro, pero nada más. Luego, los bienes de lujo, que son los últimos que tenemos necesidad de cubrirlos y luego los bienes de las fuerzas armadas, que es importante, oye, pues, abastecerlos, ¿no? Porque si no tenemos suficientes cañones, pues, luego en la guerra no van a pelear bien las tropas. Entonces, básicamente, sabiendo lo que está caro, es, en nuestro mercado, vamos a saber qué es lo que necesitamos construir. Pues, por ejemplo, está muy caro los muebles y la ropa. Pues, vamos a construir más edificios de muebles o de ropa, ¿vale? Pues, le damos aquí a construir y aquí nos sale una pestaña que luego la explicaremos. Pero bueno, básicamente, nos dice dónde hay gente que busca este trabajo, ¿vale? Vemos que se puede construir en un montón de sitios. La infraestructura, que es como el hueco que hay para construir y luego ya dónde hay estas fábricas. Lo normal es, si tenemos fábricas, es mejor subir el nivel de una fábrica que construir una nueva, ¿vale? O sea, antes de construir en Andalucía Ociental, si ya tenemos en Cataluña, en Cataluña hay infraestructura y hay gente que quiere trabajar, demanda antes de empleo, lo mejor sería construirlo en Cataluña. Espero que hasta aquí esté quedando todo claro. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, hemos visto que podemos ir a nuestro mercado y ver qué productos nos hacen falta y en consecuencia vamos a los edificios y construimos los edificios que nos hacen falta, ¿no? Esa es una opción. También hay otra opción que es mejorar los edificios para producir más. O sea, no siempre vamos a tener que construir más edificios. A veces, simplemente mejorando los edificios nos ahorramos tener que construir. Por ejemplo, en las industrias alimentarias vemos que tenemos el proceso básico que es 40 de trigo se transforma en 45 de comida comestibles. Pero es que podríamos mejorar el proceso y si tuviésemos 40 de trigo y 15 de azúcar produciríamos 65. Sería mucho más efectivo. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Bueno, pues habría que ver si en nuestro mercado hay azúcar. Vamos a edificios rurales, buscamos si estamos produciendo azúcar. Parece que sí, tenemos bastantes plantaciones de azúcar. De todas formas, si no, podríamos ir aquí y ver cómo está el azúcar de precio. Está bastante barato, esto significa que nos sobra el azúcar. Pues oye, sin duda, vamos a ir aquí a Eificios urbanos y vamos a mejorar la pastelería o las industrias alimentarias y ahora produciremos más. En el futuro, esto lo vamos a poder hacer con mucha más facilidad porque vamos a ir desbloqueando nuevos métodos de producción. Por ejemplo, esto queda muy claro en las minas. Actualmente estamos a pico y para, pero a medida que vayamos investigando diferentes avances tecnológicos, pues vamos a poder producir o sacar, extraer mucho más hierro, etcétera, etcétera. Entonces, que sepáis que para producir más está por un lado la opción de aumentar, de construir edificios o aumentar el nivel de edificios ya construidos y por otro lado, simplemente mejorando estos edificios. muy importante, nosotros vamos a querer siempre más o menos hacer una cadena, es decir, vamos a querer tener suficientes escambamentos de madera para producir suficiente madera para luego producir suficientes muebles. ¿Vale? De nuevo, yendo a mercado, es como vamos a saber equilibrar más o menos nuestro mercado. Pero es que os voy a contar una cosa. Estamos hablando de que estamos en el mercado español. hay muchos mercados. Prácticamente cada país tiene su mercado. Cada país es grande, mejor dicho, tiene su mercado. Vemos que aquí está el mercado francés, el mercado británico, el mercado sueco, el mercado ruso. Entonces, cada mercado va a tener sus propias necesidades y a lo mejor el mercado francés, pues, yo qué sé, le sobra la ropa y a nosotros nos falta. Pero a lo mejor al mercado francés le falta mucho azúcar y a nosotros nos sobra. Para eso también van a estar las rutas comerciales. De hecho, fijaos, estamos vendiendo azúcar al mercado francés. Normalmente, si somos un país grande como España, vamos a poder conseguir casi todos los recursos sin ningún tipo de problema. Pero a veces, si somos un país muy pequeñito, nos conviene, por ejemplo, uno de estos países del centro de Europa, en vez de tener nuestro mercado propio, nos convendría unirnos al mercado prusiano. ¿Qué ocurre con esto? Si eres un país pequeño y te unes a un mercado de un país grande, viene bien porque vas a conseguir materiales que de ninguna otra forma conseguirías. Imagínate que eres Haití, es que no tienes forma de conseguir, yo que sé, hierro. Y gracias a eso vas a conseguir cantidad de hierro de sobra, pero el problema es que vas a tener una dependencia de ese país y además ese país poquito a poco a lo mejor quiere ir a más y te pide que seas su súbdito, etcétera, etcétera. Entonces, si estás jugando con una nación grande, lo que vas a intentar es que tu mercado esté totalmente abastecido en todo momento, pero si eres una nación pequeña, lo mejor es unirte al mercado de una nación grande, por lo menos temporalmente, y luego ya quizás en un futuro salir. Por cierto, en el tema de edificios, en el tema de mercado, hemos dicho que, imagínate, que nos falta madera, ¿no? Pues si nos falta madera, hay dos opciones para solucionar esta falta de madera. Podríamos empezar a construir un montón de campamentos de madera y o mejorarlos o tendríamos una segunda opción que es comprar la madera de fuera con las rutas comerciales. Vamos aquí al mercado, clicamos en la madera, nueva ruta de importación y aquí veis que hay algunas rutas que nos sale bien comprar madera de fuera, ¿vale? Nos sale económico. Con estas no nos saldría económico. ¿Cuál es el problema de las rutas comerciales? Que las rutas comerciales no son gratis. Como habéis visto, esta vez es una ruta comercial si no tenemos contacto terrestre con ese país, nos cuesta convoyes, parquitos, ¿vale? Y además también nos cuesta burocracia. Este coste de barco y burocracia se puede reducir en el futuro si aprobamos leyes que favorezcan el comercio como el Ice Fair. Es que esto es lo chulo del juego que hay muchas formas de jugarlo. Tú puedes decir no, yo voy a ser un país autócrata y voy a producir todo lo que, toda la materia prima que necesito. Y lo puedes enfocar así o lo puedes enfocar diciendo, mira, yo voy a procurar tener un buen comercio, voy a traer toda la materia prima que es fácil de conseguir, es fácil de comprar la materia prima, la madera, el grano, todas estas cosas es fácil de comprar y me voy a centrar en construir fábricas urbanas, ¿no? Que son las que más beneficio da. Realmente las plantaciones agrícolas o la obtención de materia prima no te dan mucho ingreso. Lo que te da mucho ingreso es transformar el hierro en industrias de armamento. Pero claro, para construir la industria de armamento necesitas de alguna forma conseguir hierro. Da igual si lo consigues porque tú tienes minas o si lo consigues porque lo compras. Eso sí, normalmente lo he dicho, la materia prima es fácil de comprar y no requiere muchos convoyes porque hay una mecánica que no se ve a simple vista pero es como el volumen, ¿vale? Entonces, si tú compras materia prima la madera el grano etcétera, digamos que pueden meter mucho en los barcos y te sale rentable, ¿no? Lo utilizan muchos convoyes. En cambio, si quieres comprar cosas más avanzadas, si quieres comprar por ejemplo cañones, pues por un lado no todo el mundo te va a vender cañones. De hecho, aquí apenas hay gente que venda cañones porque no todo el mundo tiene de sobra. Y por otro lado, esos cañones van a ocupar mucho espacio y van a ocupar muchos convoyes. Entonces yo recomiendo que las cosas más elaboradas eso sí que sí lo tienes que hacer tú. Los cañones, los trenes, etcétera, etcétera. Comprar eso de fuera es inviable. Batería prima de fuera, sí. Cosas ya más avanzadas las tienes que hacer. Esto realmente lo que estoy explicando ahora es lo grueso del juego. Luego veremos la guerra, etcétera, etcétera. Pero esto es lo grueso del juego. Entonces, para ya acabar con el tema de los edificios, estamos viendo eso. Hemos dicho los edificios urbanos, los edificios rurales, os he explicado que consultando el mercado puedes ver qué edificios te hace falta hacer, que en lugar de construir edificios a veces puedes establecer rutas comerciales, pero luego tendríamos los edificios de desarrollo, que son edificios un poco especiales. Los cuarteles, crear cuarteles nos sirve para tener más ejército, crear bases navales nos sirve para tener más flota, crear puertos nos sirve para tener más convoyes, más barquitos con los que poder comerciar más, o transportar más tropas a territorio enemigo. Luego tenemos la administración gubernamental, que básicamente nos da puntos de burocracia, lo cual haremos un repaso para qué sirven esos puntos, la universidad, que nos permite hacer la tecnología más rápido. Es muy importante, el edificio casi más importante de todo, es el sector de la construcción. Nosotros cuando construimos un edificio, por ejemplo, vamos a decir, vamos a mejorar también, construir una nueva fábrica de muebles y yo qué sé, un taller de herramientas por hacer algo. Aquí arriba, muy importante que lo han cambiado de sitio, aquí arriba vamos a la cola de edificios y vemos que está la fábrica textil, la fábrica de muebles y la fábrica de herramientas en cola. Pero claro, nosotros tenemos una cierta capacidad de producción que es de 18, 18 por día, creo que es. Y este edificio, por ejemplo, la fábrica textil cuesta, aquí abajo lo ponen, 600. Casi todos los edificios cuestan lo mismo, algunos son un poquito más caros. Pues hacer los cálculos. Entonces, lo que podemos hacer para que nuestra capacidad de construcción mejore y sea más es dos cosas. Por un lado, construir más sectores de construcción. Vamos aquí y construimos otro sector de construcción en Castilla, por ejemplo. Y ahora, cuando se complete, que recomiendo que lo pongáis siempre en prioridad máxima, va a ser el primer edificio que se haga en seis semanas, pues nuestra capacidad de producción ya no será de 18, a lo mejor es de 20 o de 22. Y vamos a poder construir más rápido. ¿Cuál es el problema? Construir no es gratis. ¿Vale? Veis aquí que hay una serie de gastos. A día de hoy, para construir gastamos madera y tela. Mientras en nuestro mercado más barata sea la madera y más barata sea la tela, más barato nos va a salir construir edificios. Entonces eso es uno de los principales recursos en los que vas a tener que estar bien abastecido. Ya os digo, nuestro principal objetivo al inicio del juego va a ser construir lo máximo posible sin quedarnos en negativo. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Vale? Bueno, ya hemos dicho que una forma de construir más rápido es construir más sectores de la construcción y otra es mejorar los sectores de la construcción. vemos que tenemos desbloqueable pues en vez de una mejora, en vez de construir edificios de madera, construir edificios con estructura de hierro. Y en teoría construiríamos bastante más rápido, pero requiere esto que tengamos de sobra para la construcción estos recursos. Y si bien es cierto que a lo mejor tela y madera tenemos, no tenemos de sobra herramientas y no tenemos de sobra hierro. Y si aprobásemos esto, lo que haríamos sería arruinarnos. ¿Vale? Porque compraríamos de fuera súper, súper caro el hierro, súper caro las herramientas y ya la arruina. Entonces, eventualmente, pues vamos a querer mejorar el sistema de producción, el sistema de construcción de edificios, pero hasta que no tengamos estos recursos de sobra y se os ocurre hacerlo, ¿no? Porque es que, por ejemplo, ahora herramientas, yo no sé si tenemos herramientas. Creo que teníamos una fábrica de herramientas, pero se está produciendo poquísimo. No tendríamos ni de broma suficientes herramientas para cubrir pues todos estos sectores de la construcción. Más o menos ya vais viendo que es todo una hoja de Excel, ¿no? Un tener un balance en la economía. Bueno, hemos visto política, hemos visto presupuesto, hemos visto edificios, hemos visto más o menos mercado, siempre las rutas de importación y de exportación, repasadlas, las que sean negativas, las borráis, eso a lo mejor en su día eran productivas, pero ahora no. Por ejemplo, exportar tabaco a Francia, se ve que Francia ahora tiene ya tabaco de sobra y nos está costando una pasta increíble, pues lo cancelamos. Aquí en esta tercera pestaña nos recomiendan exportar, qué exportar y qué importar, ¿no? pues nos dicen oye, tienes muy cara la madera, importa madera, pues veis que podemos hacerlo, ¿no? Como una pequeña sugerencia y luego nos dicen cosas que podríamos exportar a otros países y sacar dinerito, pero tened en cuenta que lo mismo, vamos a sacar dinero, pero nos va a costar convoyes y nos va a costar una pequeña cantidad de burocracia, ¿vale? o sea, no es tan gratis y luego tenemos los miembros de nuestro mercado que ahora mismo es Filipinas y Cuba, en el futuro pues vamos a querer que haya más países en nuestro mercado, ¿no? Por ejemplo, veis que ahora mismo hay una exigencia que no podemos cubrir pero que no pasa nada porque es de la clase alta, no se va a enfadar el pueblo si no lo conseguimos que es el OPI, ¿vale? Entonces, en el futuro si conseguimos llevarnos bien con un país productor de opio que suele estar pues por aquí, de hecho creo que lo podemos señalar en el mapa, ¿vale? En blanco son los países productores, pues si lo conseguimos llevar bien y lo podemos invitar a nuestro mercado y ya tendremos acceso al opio o si no, siempre está la opción de, bueno, de invadirlo y convertirlo en nuestra marioneta, ¿no? Que automáticamente tendríamos, ese país se uniría a nuestro mercado y ¡pumba! Pues tendríamos opio de sobra. Vale, perdón, este es el mapa del opio, no es el que os he enseñado antes, ¿vale? Pues China, Mania, Tailandia, perdón, Vietnam, Tailandia, etcétera, etcétera. Bueno, nos saltamos del mercado, vamos a ir al ejército, aunque me quedo con un poco de mal sabor por el tema de los edificios porque es que podría estar hablando mucho más acerca de los edificios y de que hay edificios especiales, por ejemplo, la Academia de Artes que nos da prestigio y nos sirve para aumentar el rango. O recordar, como he mencionado antes, que la universidad nos da más puntos de investigación que ahora veremos. Realmente, esto es el core del juego, el tema de los edificios y el comercio y el mercado. De hecho, una de las novedades del DLC es que ahora vamos a poder construir estos edificios en extranjero. Si nos llevamos bien con un país y nos da derechos de construcción, podemos construir edificios en extranjero. Por ejemplo, si nos llevamos bien con Colombia o Nueva Granada y nos da permisos, podemos construir un montón de plantaciones de Colombia de café allí y nos serviría no solo para obtener dinero, sino para poco a poco ir influenciando en Nueva Granada, en Colombia. Poco a poco va a ser más fácil llegar a acuerdos con ellos y al final incluso atraerlos a una alianza o a una de las novedades a nuestra esfera de influencia, a nuestra coalición, a nuestro bloque, como queráis llamarlo, que es una de las novedades del DLC, pero eso lo explicaré luego. Sí que voy a terminar, para acabar de terminar de explicar el mercado, hemos dicho que las rutas comerciales nos cuestan convoyes y burocracia. Pues, si llegamos a un acuerdo comercial, fijaros lo que nos dice, elimina los aranceles, que es un impuesto que tenemos que pagar, y el coste de burocracia, cual es muy bueno, porque la burocracia es muy cara, luego os explicaré cómo se consigue. Bueno, vamos ya definitivamente al ejército. En España ahora mismo tenemos tres ejércitos y una flota. Realmente esto es redundante tener tres ejércitos, yo creo que con uno solo bastaría, pero cuando clicamos aquí en ejército vemos por un lado el ejército de tierra, la movilización y la armada. La movilización es muy fácil, son cosas que podemos activar, suministros, especiales, por así decirlo, que van a hacer que nuestro ejército combata mejor. Por ejemplo, si le damos chocolate, lo que nos va a costar es que estas tropas consuman más azúcar para conseguir un 10% más de recuperación de la moral. O si le damos licor, pues lo mismo, o tabaco, pues siempre, sobre todo en guerras muy duras, vamos a querer activar estas opciones. Bueno, vamos a la pestaña de ejército. Vamos a centrarnos en este, en la guardia real. Son 12 de 30, 12 batallones, 30 es el límite actual porque solo hay un general, podríamos reclutar a otro general, e incluso a otro general y a otro general y ya el límite sería en 120, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que reclutar generales cuesta burocracia, como siempre. Entonces, tampoco lo podemos hacer a lo loco. Además, los generales son de ciertos grupos de poder y a lo mejor si no queremos que los terratenientes tengan mucho grupo de poder, pues no queremos contratar generales que sean terratenientes, ¿vale? O sea, tampoco podemos ponernos ahí a lo loco a contratar generales. Pero bueno, básicamente lo que nos dice es que tenemos 12 de un máximo ahora de 120. No lo vamos a alcanzar pronto ni de broma. La moral al 100%. ¿Por qué tenemos la moral al 100%? Porque las unidades están abastecidas. Ahora vamos a ver que las unidades necesitan suministros, ¿no? Por ejemplo, la unidad de infantería necesita armas pequeñas, la unidad de artillería necesita artillería, la unidad de caballería necesita cereales, más 1 de cereales y más 2 de armas pequeñas. Si por algún casual no podemos suministrar estas cosas, vamos a tener una moral reducida y una capacidad de combate reducida. Y luego también tenemos otra mecánica parecida que es la organización. Por ejemplo, si tuviésemos 40 tropas y el límite fuera 30, tendríamos una organización mala. Nos dice también que se puede ver afectada de forma temporal si transferimos unidades de un ejército a otro. Cosas así, ¿no? Pues nos pueden perjudicar bastante. Pero bueno, en general no va a ser un gran problema. Lograremos una guerra y os enseñaré bien a manejar el ejército, pero bueno, que sepáis que cada general le podemos dar una orden distinta de avanzar en un frente o defender. Lógicamente luego más adelante se van a ir desbloqueando muchas más opciones, avance intrudente, saquea, avance intrudente, etcétera, etcétera, según la tecnología, según el rasgo del general, y luego esto es las tropas que tenemos y cómo reclutarlas, ¿vale? ¿Que queremos más infantería? Pues le damos aquí y vamos a construir un cuartel. ¿Dónde lo podemos construir? En cualquier sitio, ¿no? Normalmente donde haya oferta, oferta de empleo, donde haya gente que quiera unirse. Ah, pues por ejemplo, aquí, ya estamos construyendo un cuartel y vamos a tener más infantería de línea. ¿Que queremos más artillería? Pues lo mismo, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que vas a... Es muy bonito crear cañido, unidades de artillería, pero le vas a tener que suministrar, tu mercado va a tener que ser capaz de suministrar cañones, que no es una cosa fácil. En edificios tienes que tener fundiciones de artillería. La fundición de artillería requiere hierro, madera dura, etcétera, etcétera. O sea, no es fácil. Tampoco volváis a lo loco con las unidades más avanzadas. Y luego está aquí dragones y coraceros. Uno de los dos es una unidad más antigua que la otra. Normalmente solo vamos a tener, os lo enseño aquí, una unidad de infantería, una unidad de artillería y una unidad de caballería. Fijaos, si le damos aquí a click ahí, lo vemos claro, ¿no? Nos da la opción mejora la totalidad de la caballería con aceros. Vamos a hacer eso y los dragones desaparecen. Lo he dicho, una unidad de infantería, las de abajo siempre son mejores, la infantería mecanizada va a ser la mejor del juego, una unidad de artillería, los tanques van a ser lo mejor al final de fuego y una unidad de caballería, por así decirlo. Mira, los coraceros no están mal, luego tendremos los lanceros y tanques ligeros, ¿vale? Bueno, estos son para reclutar las tropas regulares. Son tropas que van a estar siempre listas para ser movilizadas en un segundo y el único impacto que van a tener en la economía es que cuando las movilices pues van a consumir más recursos, creo. ¿Lo veis? Dizan movilizar un ejército, bueno, pues vamos a van a consumir más, pero luego está la opción de tener tropas de reclutas, ¿vale? Por ejemplo, recluta, 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 aquí, vale, un montón de reclutas. ¿Estos reclutas para qué sirven? Normalmente no vamos a querer reclutar a los reclutas, ¿vale? Porque son campesinos, son obreros y si los reclutamos pues la economía se va a afectar mucho porque ya no es que tengamos que, digamos, suministrarles munición, cañones, no, es que encima nuestras fábricas, nuestras producciones agrícolas van a disponer de menos personal porque estamos reclutando a los trabajadores directamente, a los obreros, a los agricultores, entonces esto digamos que sería como una medida de urgencia, ¿no? En una guerra muy, muy igualada, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de movilizar a los reclutas. De hecho, hay una cosa curiosa y es que tú, estos ejércitos, los profesionales, los puedes movilizar y desmovilizar en cuanto quieras, pero los reclutas una vez que lo han movilizado hasta que no se acabe la guerra no se puede desmovilizar, o sea que normalmente siempre vamos a querer combatir, vamos a querer movilizar al ejército profesional y el tema de los reclutas casi nunca lo vamos a querer alistar porque puede ser muy, muy, muy caro económicamente. Bueno, básicamente esto sería el ejército, luego vamos a hacer una invasión de Portugal o de Marruecos o de quien sea, y os enseñaré la práctica. Nos quedaría la armada, la armada es más o menos lo mismo, si clicamos aquí pues vemos los tipos de barcos que hay, aquí podríamos poner submarinos o portaaviones, de momento no hay, tenemos buques de guerra por un lado y tenemos fragatas. Las fragatas cuestan buques de guerra que se producen en los astilleros militares y los buques de guerra pues lo mismo, lo que pasa es que cuestan tres veces más que una fragata. ¿Para qué sirven las flotas? Bueno, las flotas tienen ciertas misiones, ahora vamos a reclutar un almirante y nos va a decir las ciertas misiones que puede cumplir, interceptar a la flota enemiga, asaltar convoyes enemigos y le fastidiamos el comercio o escoltar convoyes para que protejan nuestro comercio, etcétera, etcétera, bastantes cositas, ¿no? Pero sobre todo también nos va a ser útil para hacer una invasión naval, ¿vale? Si nosotros queremos invadir, pues yo que sé, Cerdeña, necesitamos ejército, pero necesitamos flota y si queremos llevar a 15 unidades, 15 batallones para que desembarquen ahí, pues necesitaremos al menos una flota de tamaño de 15, que tenga 15 barcos, ¿vale? Luego haremos la prueba y os lo enseñaré. Si queremos hacer una invasión naval con 15 batallones y solo tenemos 9 barcos, vamos a sufrir una penalización grave ese desembarco y ya os digo que los desembarcos en general son muy difíciles porque cuando tú desembarcas en un territorio tienes una desventaja inicial horrible. Beneficios secundarios de tener un gran ejército y sobre todo una gran flota nos van a dar muchos puntos de prestigio y nos va a permitir estar ahí arriba. Bueno, de momento creo que con esto hay más que suficiente. Bueno, lógicamente podemos hemos dicho que podemos transferir unidades de un ejército a otro, transferir generales, etcétera, etcétera. Seleccionamos a este ejército. Pues oye, no quiero que esté aquí en Madrid o en Iberia, mejor dicho, porque va por regiones. Quiero que este ejército se vaya a... No nos deja Cuba porque Cuba es nuestro vasallo pero no es nuestro territorio. Pues quiero que se vaya a Puerto Rico. Pues se vaya a Puerto Rico. A Puerto Rico no. Sí, Puerto Rico. Esto es la española. Disculpa si me equivoco en geografía. Pero bueno, esto tampoco tiene mucha importancia. Simplemente, hombre, a lo mejor si vas a declarar una guerra vacúa pues te conviene ya tener la flota y el ejército hacer para no darle mucho tiempo a que se movilicen. Muchas veces en este juego la velocidad de actuación es muy importante porque si le dan mucho tiempo al enemigo a que se movilicen va a presentar más oposición. Bueno, vamos a los bloques de poder. Como veis ya hay unos bloques de poder establecidos por defecto en el juego el imperio británico Zolverain el imperio austríaco el imperio ruso etcétera nosotros podemos crear un bloque de poder y va a tener sus ventajas y sus desventajas en general ser líder de un bloque de poder es bastante bueno. Antes de nada puedes elegir qué tipo de bloque de poder ser si una lía comercial un tratado militar etcétera etcétera y los miembros de la liga te van a dar convoyes vas a tener más convoyes si creas un bloque que sea un tratado militar vas a tener más 20% de tasa de adiestramiento todos los miembros y luego el líder solo el líder va a tener un 10% más de prestigio por el ejército y por la flota en fin cada uno te da una serie de bonificaciones normalmente lo mejor es ser líder ser líder te da solo bonificaciones ser un miembro te da por un lado bonificaciones pero por otro lado te da también penalizaciones y bueno hay de muchos estilos la cuestión ¿merece la pena crear un bloque de poder? si eres suficientemente fuerte si no ¿por qué? porque cuando creas un bloque de poder te enemistas un poco con el resto de bloques de poder entonces ten mucho cuidado a la hora de hacerlo que puede ser un poco peligroso a cambio bueno vas a tener esos bonuses iniciales y luego es que vas a poder tener un montón de de principios ¿no? que son como bonuses hay principios que son exclusivos del tipo de bloque que creas oye pues si creas una liga comercial el de comercio interno va a ser un principio con tres niveles que va a ser exclusivo o sea que lo vas a tener solo porque eres una liga comercial pero luego a medida que vas que puedes añadir principios hay una serie de principios que los puede tener cualquier bloque de poder ¿no? pasajización todos los miembros del bloque tienen más 25 de autoridad por su coordinación policial todos los miembros del bloque le cuesta la mitad de burocracia tener policía cosas así ¿no? entonces está muy muy chulo esto pero está reservado un poco a si eres una gran potencia si eres una potencia mediana una potencia pequeña no lo haría yo al comienzo porque te puede traer problemas vale pero está muy chulo importante elegir bien qué tipo de bloque quieres ser y luego a medida de lo posible ir añadiendo principios ir añadiendo gente por supuesto ¿no? por vía diplomática llevándote bien con un país invirtiendo en la industria de ese país acercándote a él al final lo vas a poder acabar invitando a tu bloque de poder o si no pues puedes declarar una guerra para que venga a tu bloque pero antes de avanzar más con la diplomacia diplomacia tecnología cultura población creo que es hora de explicar todo lo que tenemos aquí arriba hemos dicho que esto es la burocracia que la burocracia es muy cara pero que sirve para muchas cosas tener más generales tener más rutas comerciales mejorar las instituciones incorporar territorios porque por ejemplo nosotros con España al principio las Islas Canarias no están incorporados y tenemos que incorporarlos para que nos den digamos que beneficios plenos para que sea una tierra de pleno derecho española también puede ocurrir no nos ocurre ahora mismo por ejemplo si clicamos en Madrid veis que pone capacidad tributaria 126 de 352 esto España como es un país así más deshabitado en general no suele pasar pero en países que son muy una densidad de población muy alta puede ser que la capacidad tributaria exceda a nuestro límite de capacidad tributaria ¿vale? imaginaos que Toledo tuviera 400 y nuestro límite fuera 352 pues ahí significaría que no estamos recaudando todos los impuestos posibles y para solucionar eso lo que tendríamos que hacer es edificios de desarrollo construir una administración gubernamental y construirla en Toledo ¿vale? y así solucionaríamos ese problema no suele ser habitual jugando con España ¿no? a lo mejor jugando con Bélgica o un país de estos países bajos sí que puede ser más habitual bueno la burocracia he mencionado que es muy muy cara de obtener y se gasta pues en muchas cositas la forma de obtener esa burocracia acabo de mencionar que es con la construcción de administraciones gubernamentales y que ocurre las administraciones gubernamentales consumen papel que al principio del juego es un recurso bastante caro de hecho vamos a ver ah bueno pues no está tan caro es solo un 14% más caro de lo normal o de lo que debería ser pero bueno aún así son caras de mantener hecho fijaos estamos en menos 14.000 ahora mismo voy a ir como nos sobran puntos de administración voy a ir al edificio y voy a bajarle un nivel veis que tenemos aquí el nivel 2 archivadores con cajones que nos consume el papel pero al cambio nos dan pues mucha más capacidad tributaria pues voy a bajarlo a veces nos conviene bajar el nivel de los edificios no siempre tenemos que subirlo vale y que va a ocurrir acabamos de reducir nos acabamos de ahorrar 7.000 que pasa si que es cierto que está en negativo y no queremos nunca que esté en negativo porque si está en negativo nos dice que recodamos un 16% menos es como una corrupción o un despilfarro como tenemos un déficit de 16% de burocracia pues hay un 16% de mal gasto entonces lo que podemos hacer como hay varios edificios pues vamos a mejorar un par de edificios esto se puede hacer y el resto lo vamos a dejar sin mejorar y fijaos acabamos de equilibrarlo perfectamente ahora tenemos más 22 no está en negativo y balanceando este edificio hemos conseguido fijaos estábamos en menos 17.000 ahora estamos en menos 7.000 vale un ejemplo de micromanejo con el tema de los edificios de la economía etcétera bueno burocracia sirve para muchas cosas pero es muy caro intentar gastar siempre lo menos posible en burocracia la autoridad no es tan útil como la burocracia pero sirve para varias cosas vale sirve para por ejemplo promover un grupo o reprimir un grupo oye pues queremos promover a los industrialistas porque si los promovemos vamos a poder aplicar leyes económicas mejores que faciliten el comercio vamos a poder comerciar más etcétera etcétera o queremos reprimir a los terratenientes no podemos hacerlo porque están en el gobierno pero bueno para eso se gasta la autoridad también para poner impuestos que hemos visto que es súper útil vale y también sobre todo para poner decretos por ejemplo imaginaos que tenemos una zona rebelde pues decreto de represión calmaríamos la agitación un poco o imaginaos que tenemos que queremos reclutar un ejército o que la gente se una más al ejército porque vamos a llegar a la guerra pues esfuerzos de reclutamiento todo esto cuesta estos decretos que se aplican en un estado en concreto cuestan autoridad por cierto en el mapa de España vais a ver si vemos el mapa político que hay zonas a ver el mapa físico por ejemplo veis que en Navarra rinden más las minas de hierro en Asturias las minas de carbón pues podemos jugar con esto construir las minas de hierro ahí en Navarra y aprobamos un decreto que funcione mejor el rendimiento de las minas y lo aprobamos ahí esto ya es micromanejar demasiado yo no suelo hacerlo yo suelo gastar todos los puntos de autoridad en poner estos impuestos siempre en cosas de luz y ya está por cierto otra cosita más cuando seleccionamos una provincia hemos dicho hemos hablado de la capacidad tributaria y luego aquí un par de cosas también súper importantes es el acceso al mercado y la infraestructura a veces si construimos muchos edificios la infraestructura se va a llenar y no van a caber más edificios y eso también muchas veces se ve afectado si no tenemos infraestructura de sobra por el tema el mercado también se ve afectado digamos que oye pues las carreteras están colapsadas no podemos comerciar bien y entonces eso afecta al precio de los bienes etcétera etcétera ¿cómo solucionamos esto? hay dos formas por un lado los puertos nos dan un poquito de infraestructuras si construimos un puerto nos da convoyes y un poquito de infraestructura pero realmente lo que nos va a dar mucha infraestructura una vez lo tengamos desbloqueado va a ser el ferrocarril cuando desbloquemos los ferrocarriles vamos a construir ferrocarriles pues en las zonas donde nos haga falta infraestructura y básicamente nos va a dar más infraestructura y vamos a poder construir más edificios ahí de nuevo esto viene súper bien pues en las zonas más pobladas ¿no? etcétera etcétera pero bueno en España también viene bien hay que construir ferrocarriles sí o sí ¿no? de hecho eso ¿no? Madrid ya está 34 de 41 a nada que construyamos o Toledo ¿no? a nada que construyamos un par de edificios más ya vamos hasta el límite de infraestructura y nos va a hacer falta ferrocarriles bueno habiendo hecho ese parón diplomacia influencia perdón puntos de influencia son muy importantes ¿no? ¿cómo se usan? pues para llevarnos bien con Francia aquí tenemos un pequeño descuento no sé por qué pero normalmente costaría 300 llevarnos bien mejorada la relación con una gran potencia pues cuesta 300 llevarnos bien con yo que sé con México pues costaría 150 que no podemos vale no podemos por una cosa que son los intereses nosotros podemos tener relaciones diplomáticas con nuestros vecinos y con zonas donde tengamos intereses ¿vale? vamos a clicar aquí y vemos los intereses nosotros tenemos un interés en Escandinavia pues no me interesa los países escandinavos no quiero tener relaciones con ellos voy a darle a botón derecho no perdón botón izquierdo y cancelo el interés con Italia podríamos pero no y con Francia tampoco nos hace falta ya que somos vecinos y voy a poner intereses pues en México en Gran Colombia en los Andes la plata y mi objetivo va a ser llevarme bien con todos estos países entonces ahora que tenemos intereses bueno tarda un tiempo tenemos que dejar que avance la partida un tiempo ahora mismo no nos dejaría pero enseguida ya podremos mejorar relaciones para declarar guerras para todo hace falta tener un interés antes nosotros no podemos hacer una acción diplomática una exigencia si no tenemos intereses en esa zona ¿cómo se tienen más intereses? pues mientras más alto sea tu rango más intereses vas a tener ¿vale? en más sitios del mundo vas a poder influir bueno eso ¿no? pues que mejorar las relaciones nos va a costar puntos de influencia tener acuerdos comerciales tener alianzas nos va a costar puntos de influencia ¿cómo conseguimos puntos de influencia? ah porque eventualmente voy a hacer la prueba todavía no pero muy pronto vamos a poder establecer esta mejora de relaciones ¿lo veis? ya podemos ¿vale? mejora de relaciones mejora de relaciones mejora de relaciones mejora de relaciones fijaos aquí nos da un aviso así de importancia y ahora ya no tenemos influencia que se puede conseguir influencia enemistándonos con algún país ¿vale? si nos enemistamos con Brasil pues conseguimos 400 de influencia pero no te recomiendo que te enemistes con Brasil yo por ejemplo he jugado nada muy poquito con el nuevo DLC con España y oye apareció un lobby que era un lobby anti-otomano y dije ostras pues dos por uno me voy a enemistar con los otomanos no son necesariamente poderosos no son un peligro y consigo más puntos de influencia para mejorar relaciones con más países y luego poder bueno hacer acuerdos comerciales alianzas etcétera etcétera traerlo a mi bloque de poder si lo creo y aparte pues a los que aparecerían aquí no de anti-otomanos pues los contentaría muy importante no tener la influencia en negativo si tenemos la influencia en negativo nos quita prestigio vale que el prestigio sirve para tener para estar arriba para tener un buen rango y la autoridad tampoco convenía tenerla en negativo pero no me acuerdo ahora lo que hacía bueno lo siguiente que vemos son los convoyes la cantidad de barcos que tienes para comerciar o también para suministrar a tus tropas cuando estés en una guerra en ultramar ya tiene mucho misterio el balance mensual ahora mismo es un balance bueno estamos perdiendo dinero pero estamos perdiendo muy poquito dinero y tenemos las reservas de oros a la mitad ahora mismo la economía está perfectamente balanceada si estuviésemos en negativo menos 10.000 menos 20.000 habría que recortar en algo quizás recortar en ejército quizás no lo sé subir los impuestos temporalmente y si estuviésemos en positivo si estuviésemos en más 10.000 más 20.000 que es lo que yo haría pues como nos sobra el dinero mejoraría construiría sector de la construcción o nos mejoraría si menos pudiese permitir eso es la clave de la economía el estar totalmente construyendo nuevos edificios bueno aquí que tenemos el producto interior bruto que siempre vamos a querer que crezca lo máximo posible la alfabetización muy importante porque nos va a servir para investigar investigar más cositas el nivel de vida el nivel de vida muy importante para que no se rebele la gente la gente nos apoye para que desbloquear oficios creo también es importante luego tenemos la población actual los radicales los que están en contra nuestra que ahora mismo son 100.000 y esta gente se puede unir en revoluciones etcétera etcétera y los lealistas la gente que nos quiere que de momento es nadie no nos quiere nadie chicos por cierto no he mencionado una cosa y es muy importante cuando tú intentas hacer una ley y esa ley es súper impopular para algún grupo de poder que los enfada mucho mucho estoy buscando algún ejemplo claro por ejemplo aquí república quien se va a enfadar muchísimo la teniente y la iglesia dice esto hará que el grupo se radicalice ¿qué va a pasar? pues que te van a montar una revolución vamos a intentar hacerlo y ojito que puede comenzar una guerra civil veréis enseguida va a aparecer aparece por aquí que vaya tela todos estos mensajes no nos libramos del spam ni en victoria 3 aparece que estamos aprobando una ley una ley tiene tres fases de aprobación introducción consideración y consentimiento esto normalmente está haciendo un ciclo y o tenemos éxito en ese ciclo o tenemos un revés y si tiene tres revés en la ley se cancela y no se puede aprobar al cabo de varios años pues aquí enseguida nos va a aparecer una revolución con ato de recorrupción y hay que tener mucho cuidado ¿o veis? en este caso aquí sobre todo esto es lo más importante apoyo muy alto radicalismo crítico 300 esto va a llegar nos va a llevar a una guerra civil sí o sí sí o sí entonces hay dos opciones si crees que puede ganar la guerra civil sigues adelante otra opción haces que se celebre la guerra civil y te unes al bando rebelde cuando va a comenzar la guerra civil te deja unirte a uno de los dos bandos si el el bando que has elegido gana sigues jugando si el bando que has elegido pierde pierde la partida o bueno habría una tercera opción que sería simplemente cancelar la ley y aquí no ha pasado nada se cancela la revolución pero esta revolución a veces es porque queremos aprobar una ley y hay gente que se revela a veces es porque tenemos muchos rebeldes puede ser por cualquier cosa pero no lo había mencionado hasta ahora bueno una última cosa por comentar que no he dicho sobre el tema de los radicales los radicales pueden venir lógicamente si no cubres las necesidades de vida aquí veis las necesidades de vida de la población pues lógicamente va a aumentar el número de radicales pero también van a aumentar mucho bueno si piden leyes o innovaciones sociales por así decirlo y tú no se las concedes a medida que va a avanzar la partida la gente va a querer que no haya una oligarquía sino que haya sufragio y si tú no le concedes el sufragio poquito a poco va a haber más rebeldes digamos que hay dos tipos de rebeldes los de nivel de vida ¿no? los que están muy mal x situación los que son pobres y luego los rebeldes políticos y según en qué país según en qué campaña pueden ser un verdadero problema bueno el tema de diplomacia básicamente lo más importante es eso mejorar las relaciones para luego poder hacer acuerdos comerciales ¿vale? recordad ¿no? con un acuerdo comercial no pagas aranceles y no te cuesta burocracia la ruta comercial te viene muy bien para luego pues formar un pacto defensivo para luego formar una alianza o para si eres el jefe de un bloque de poder para traerlo a tu bloque de poder ¿vale? esas son las opciones más importantes tampoco voy a quiero decir todas porque ahora hay algunas nuevas ¿no? como lo de lo que os he dicho de permisos para invertir en ese país fábricas o financiar un lobby que te sea favorable etcétera etcétera sí que tienen mucha más profundidad o han añadido mucha más profundidad al tema de los súbditos ¿vale? en este caso vamos a ver España tenemos súbditos que pueden ser de tres tipos marionetas dominios y protectorados ¿vale? de menos libre a más libre marioneta dominio y protectorado una marioneta como es ahora Cuba o como Filipinas tiene siempre nuestras guerras nos paga el 30% de sus ingresos y tenemos muchas opciones o de por ejemplo si Cuba es que solo tiene un estado pero si tuviese más estados pues podríamos tomar uno de esos estados podemos imponer acceso militar para que pasen por ahí nuestras tropas hacer que nos paguen más o también hay algunas que son pues al revés ¿no? para llevarnos mejor reducir pagos que no se dan obligados o sea reducir sus pagos que no nos paguen o que nos paguen menos menos 50% decir que no tienen que venir a nuestras guerras dejarle tener su propio mercado etcétera etcétera no cuando son dominios no cuando son protectorados cuando son marionetas podemos hacer una jugada de anexionar súbditos ¿conviene tener súbditos o conviene por ejemplo Cuba incorporar ese territorio a España? depende del país ahora lo explicaremos en cultura depende de nuestras leyes de cultura pero si es un país culturalmente muy parecido al nuestro pues en este caso Cuba sí merece la pena en un futuro el que deje de ser una marioneta y que pasa a ser nuestro territorio principal si es un país con cultura con religión diferente como norma general no conviene anexionarlo en nuestro territorio bueno muy importante vemos que aquí esta barrita es el deseo de libertad siempre queremos que el deseo de libertad esté lo más bajo posible ¿no? para que no haya problemas y podemos jugar con todas estas opciones para mantenerlo bajo porque si no oye pues se pueden rebelar etcétera le podemos dar en el caso extremo más autonomía por ejemplo vamos a hacer la prueba si a Filipinas le damos más autonomía ya no sería una marioneta ya sería un dominio el dominio ya no nos paga un 30% nos paga solo un 25% y ya no tiene la obligación de unirse en nuestras guerras como antes tenía por ser una marioneta ahora no lo que hacemos es establecemos un protectorado ¿vale? le damos una guerra conseguimos un protectorado y poquito a poco lo que vamos a querer hacer es ir reducir la autonomía e ir quitándole la autonomía hasta convertirlo en una marioneta y ya o dejarlo en marioneta o en algunos casos pues exigir la anexión que lo pueden hacer por las buenas y dicen oye vengame uno o daría lugar a una guerra para tu anexionante a este país ¿vale? pues básicamente eso marioneta dominio protectorado de menos autonomía y mejor para nosotros a más autonomía y peor para nosotros podemos liberar súbditos que no suele ser la buena idea en general etcétera vale vamos a la tecnología nosotros tenemos unos puntos semanales que se basan en lo vais a ver aquí ¿no? en la alfabetización y bueno y también en la universidad hay tres ramas la rama de producción la rama de ejército y la rama de sociedad depende de tu país te vas a centrar más o menos en una o en otra si tienes un vecino por ejemplo como tenemos un vecino que ya ha investigado torno nosotros pasivamente vamos a estar investigando el torno entonces tarde o temprano investigaremos esto no recomiendo que te pongas a investigar el torno ¿cuál recomiendo que investigues pronto? ferrocarriles ¿vale? que vas a necesitar herramientas mecánicas y ferrocarriles en el ejército depende ¿vas a querer flota? ¿no vas a querer flota? ¿vas a querer un ejército poderoso? sí no vas a tener que ir haciendo estas investigaciones en sociedad pues lo mismo ¿no? por aquí mejoras consigues el ¿dónde era esto? ¿no? el tema de los edificios ¿no? poder construir mejores edificios edificios con estructura de acero en vez de con estructura de madera en fin esto ya lo vais a ver tranquilos pero bueno cada cosa sirve ¿vale? de hecho para colonizar necesitáis desbloquear es muy importante creo que es misión civilizadora no estoy seguro y penicilina es bastante simple entender cómo funciona este sistema de investigación lo difícil es saber qué tener que investigar en cada momento y a eso ya os lo voy a dejar a vuestro criterio ¿no? o el tema de las culturas esto es importante por lo que os he comentado antes ¿no? oye ¿cuándo conviene por ejemplo nos convendrían ciudadanos Cuba o no? bueno nosotros tenemos aquí en nuestro país varias culturas y varias religiones y hay culturas aceptadas y culturas no aceptadas por ejemplo la cultura española es aceptada la catalana etcétera lo mismo ocurre con la religión ¿de qué depende que sean aceptadas más culturas o menos? de las leyes de ciudadanía ¿vale? por ejemplo con multiculturalismo todas las culturas serían aceptadas en cambio con la que tenemos ahora con el por ejemplo o con el nostado solo sería la cultura principal ¿no? Japón creo que por ejemplo empiezan con el nostado y poquito a poco aquí vamos a ir admitiendo pues gente que tenga un poquito de algo en común con nosotros por ejemplo si aprobásemos segregación racial que sería la siguiente comparte un rasgo cultural de herencia con alguna de las culturas del país actualmente la cultura afro-caribeña no está aceptada tiene rasgo legado africano e hispanófono pero si aprobásemos la ley que hemos visto antes como es hispanófono ya tiene una cosa en común con nosotros pues ya sí pasaría a ser una aceptada básicamente el tema de las culturas depende de de la ley de ciudadanía y el tema de la religión pues lo mismo ahora mismo religión de estado todo lo que no sea católico mal en cambio si hacemos separación total pues oye da igual la religión de cada grupo de población aquí también tenemos una pestaña que nos permite crear ciertos países en este caso Iberia la pestaña siguiente que es población yo no la suelo utilizar mucho es simplemente bueno gráficos no oye están muy chulos no oye tal aristócratas campesinos etcétera etcétera esto es fijaos lo que os he dicho antes los aristócratas por cómo están configuradas las leyes tienen mucho poder político pero realmente son en población son una minoría eso por ejemplo cambia mucho con las leyes de distribución de poder un sufragio universal voto una persona un voto los aristócratas tendrán mucho menos poder pero como ahora hay una oligarquía los aristócratas tienen mucho poder bueno diario esto es importante son como minimisiones opcionales que podemos ir haciendo por ejemplo creación de una universidad pues tener una universidad ya tenemos una universidad pero tener una universidad a nivel 2 pues si lo completamos nos va a dar ciertos beneficios o también hacer expediciones si completamos estas expediciones nos va a dar prestigio por ejemplo ¿vale? bueno aquí vemos pues un montón de cositas ¿no? compañías ahora mismo no podemos construir ninguna pero bueno en un futuro pues podremos construir compañías lo chulo es que son compañías reales ¿no? oye pues los altos hornos de Vizcaya los astilleros de Andalucía entonces ¿qué conseguimos? pues si fundamos por ejemplo los altos hornos de Vizcaya ¿vale? ¿qué conseguimos? más 10% de infraestructuras ¿vale? esto no tiene mucho misterio luego ¿vale? a medida que vayamos desbloqueando más compañías ahora mismo tenemos un límite de cero pues más de estas compañías podremos fundar y bueno tienes que fundar pues la que mejor te convenga bueno hemos visto casi casi todo vamos a ver por último las opciones ¿vale? esta es una opción de construcción pero yo prefiero construir desde aquí desde el menú de los edificios me gusta más aquí tenemos bueno más formas de construir en este caso los edificios estatales la publicación de decretos como os enseñé antes que cuesta la autoridad y ojito acciones del estado incorporar estado siempre revisar que no se os quede ningún estado sin incorporar como por ejemplo estaba Canarias Puerto Ritmo el sur de Camerún ¿no? que es la isla Fernando Pau creo cambiar la capital bueno el cambio de capital es algo más avanzado no suele ser una buena idea normalmente en algún momento sí pero bueno bueno luego tenemos la lente diplomática como os he dicho el tema de establecer los intereses nos quedaba un interés luego he puesto en Italia establecer colonias ahora no podemos pero bueno cuando tengamos las leyes coloniales podremos poner colonias en diversos sitios ojito hay muchos sitios que no se pueden colonizar ¿vale? a priori porque hay mosquitos hay bueno más que mosquitos hay manaria etcétera etcétera entonces digamos que va a haber como dos fases una primera fase de colonización donde si vas a poder colonizar ciertos territorios pero va a haber otra fase de colonización que hasta que no investigues prevención de la malaria las zonas que tengan estos este símbolo no vas a poder colonizar ahí o por ejemplo a ver si vemos aquí ¿no? esta es malaria intermedia luego hay sitios con malaria roja roja pero hay sitios que ya empiezan bastante bien ¿no? bueno los de malaria intermedia fijaos se están aquí atreviendo los británicos pero les va a salir caro esto es malaria grave hay sitios que son magníficos ¿no? como por ejemplo estas zonas aquí al sur que son muy fértiles cuando estás colonizando ¿qué ocurre? os lo explico rápido vale básicamente es eso ¿no? es como unas barras como las que hemos visto aquí de oye pues tantos días en colonizar el territorio ya a veces puede haber conflictos con las tribus o los nativos del lugar y eliges tú cómo resolverlo si más diplomáticamente o menos diplomáticamente luego en exigencias diplomáticas esto es todos los casos bellis que tienes ¿no? si estás en un grupo de poder y lo quieres abandonar este tienes que enfrentar a tu líder del grupo de poder anexionarte un súbdito aumentar la autonomía conquistar estados suele ser bastante habitual mucho ojo cuando intentamos conquistar veis que pone ahí una cosa de más 8 de infamia más 15 de infamia tú cuando te expandes primero que es muy difícil porque a lo mejor si nosotros intentamos invadir Marruecos puede venir Francia y defenderlo ¿vale? o Gran Bretaña es difícil hay que expandirse con cabeza pero bueno imagínate que lo conseguimos que tenemos éxito vamos a acumular una serie de infamia que lo vemos aquí en diplomacia mientras tengamos la infamia bajita no pasa nada pero como tengamos la infamia alta todos los países del mundo nos van a mirar con recelo y va a ser muy probable que nos nos fastidien de cualquier forma ¿vale? y luego bueno aquí veis independencia en el caso de que eh seas súbdito o vas a ayudar a alguien humillación si es tu rival liberar un país oye Francia liberar lo que sea Haití ¿no? lo que sea etcétera etcétera hay muchas cosas los puertos abiertos no lo he explicado pero bueno un puerto abierto es que es difícil de explicar pero un puerto abierto sería una mini provincia que tienes en un territorio en un país igual y te permite acceder al mercado bueno luego tienes acciones diplomáticas que es lo de que si clicamos el botón derecho en cualquier país lo que nos aparecería normalmente luego tenemos la lente militar designar un objetivo estratégico si estamos en guerra para que tomen una provincia en concreto planificar invasión nada más más importante y luego tenemos aquí pues por último la lente nada especialmente interesante bueno aparte de nuestra capital del estado tenemos como una capital de mercado ¿vale? y eso también se puede se puede cambiar pero lo dicho no suele ser una cosa que queráis tocar a las buenas primeras y aquí tenéis las rutas comerciales pero bueno a mí me gusta más hacer las rutas comerciales por aquí bueno son muchas cosas espero que os vaya quedando claro poco a poco seguramente me esté dejando muchas cosas en el tintero iré haciendo ya tutoriales más concretos si el tiempo me lo permite sobre cada apartado por separado y lo último que vamos a hacer es declarar una guerra para enseñaros básicamente cómo se juega una guerra y nada más y con eso terminaríamos el tutorial muy bien vamos a hacer una guerra de invadir marruecos no de invadir marruecos no porque invadir nos cuesta mucha infamia ¿vale? si quisiésemos invadir marruecos pues sería bastante infamia entonces vamos a hacerlo un vasallo mejor y luego ya poco a poco le vamos reduciendo la autonomía y además que no queremos invadir porque si invadimos lo dicho la cultura de esos territorios no es acertada la religión tampoco sería un problemón lo que tendríamos sería una zona con muchos rebeldes mucho mejor pasallizarlos establecer un protectorado ¿vale? cuesta menos infamia y bueno y sale mejor a largo plazo aquí tenemos una visión de lo que es nuestro bando filipinas y cuba se tienen que unir sí o sí porque son marionetas el bando enemigo marruecos no tiene aliados pero aquí veremos qué ocurre ¿no? porque no empieza la guerra directamente va a empezar con una serie de jugades digamos un tiempo en el que los países se pueden pensar si apoyar a uno o a otro en este caso tenemos suerte porque parece que ni Gran Bretaña ni Francia ni Austria nadie importante se va a poner del lado de marruecos parece luego a la hora de la verdad nunca se sabe tan solo Túnez pero bueno Túnez no es una gran amenaza hay veces que hay un pequeño porcentaje de posibilidades de que acepten si tú eres muy superior a veces aceptan te pides algo y aceptan ya está y te lo dan y hay una tregua pero bueno con marruecos no va a pasar eso marruecos va a resistirse sí o sí y digamos que bueno que podemos ir haciendo nosotros ya ahora en cuanto aparezca aquí aparece la jugada diplomática ¿veis? jugada diplomática en el norte de África vamos a clicar y esto es bastante interesante ¿vale? nos dicen los bandos los objetivos si nosotros ganamos la guerra nos llevamos marruecos se convierte en un protectorado si ellos ganan la guerra recuperan Melilla ¿vale? que Melilla es nuestra aquí veis que tenemos una serie de puntos que se llaman maniobras ¿para qué sirven estas maniobras? sirven para invitar a gente a que se una a nuestro bando aunque en este caso parece que no va a querer nadie y también sirven para pedir más objetivos de guerra ¿vale? oye pues encima me vas a dar reparaciones automáticas reparaciones de guerra muy importante hay que diferenciar los objetivos principales de los objetivos secundarios si Marruecos se rindiera ya antes de que comience la guerra solo nos daría el objetivo principal que en este caso está muy bien porque es se convertiría en nuestro súbdito no nos daría las reparaciones de guerra apenas que transformemos las reparaciones de guerra en un objetivo principal que nos cuesta cinco de maniobras pero tenemos de sobra ¿por qué digo esto? porque muchas veces os va a pasar que vais a intentar conquistar una provincia de un país bueno vais a intentar conquistar varias pero se os va a olvidar poner que sean objetivos principales y al final el enemigo se va a rendir y os vais a quedar solo con una provincia en vez de con tres o con cuatro entonces acordaos de si añadís más cosas que son importantes poned que sean objetivos no solo secundarios sino exigencias principales ¿vale? luego cuando la cosa está más o menos equilibrada pues ya tú juegas ¿no? si no has conseguido una victoria absoluta has conseguido una victoria parcial pues dices oye te voy a pedir esto y estas cosas no eso ya lo vas jugando pero bueno nosotros aspiramos aquí a una victoria certera si no se mete en ningún otro país estas son las diferentes fases la fase de escalada luego la fase intermedia y la fase final creo que en la fase de escalada no puede unirse ningún no recuerdo bien en qué momento se pueden unirse los países en qué momento no lo importante es que en la última fase en la fase roja está todo el pescado vendido si llega la fase roja va a haber guerras sí o sí creo ahora lo veremos y siempre está la opción nuestra de echarnos para atrás ostras es que se ha unido Francia y y han hecho un montón de peticiones y nos van a nos van a nos me van a quitar Cataluña y tal bueno pues me echo atrás y solo pierdo Melilla nosotros también tenemos la opción de echarnos atrás por cierto muy importante tenemos la suerte que tenemos Melilla entonces podemos ir movilizando a nuestro ejército ir movilizándolos y mandándolos a Melilla porque ahora vamos a ver cómo sería una invasión naval si tuviéramos que si no tuviéramos Melilla y tuviésemos que hacer una invasión naval a Marruecos ya os digo yo que no podríamos no podríamos porque hacer invasiones navales por un lado requiere mucha flota y por otro lado aunque tengan la flota suficiente para transportar las tropas la penalización del desembarco es muy grave hasta que haces tecnologías ¿no? pues por aquí en el ejército hay una que es lancha de desembarco que no sé dónde está pero bueno es bastante avanzada creo aquí lancha de desembarco ignorar la penalización por desembarco difícil porque eso luego es otra según donde desembarques no es lo mismo desembarcar en una en una montaña que en una playa va a ser más difícil o más fácil la victoria bueno seguimos viendo cómo avanzan el tema de las de las maniobras diplomáticas nosotros aprovechamos estamos movilizando el ejército el enemigo pues debería estar haciendo lo mismo y bueno las órdenes que tiene nuestro nuestro ejército ¿vale? como veis es avanzar tengo a todos los generales en órdenes de avanzar y creo que vamos a vamos a arrasar sin ningún tipo de problema podríamos planear un desembarco naval pero la cosa es que hasta que no estalla la guerra no podemos planificarlo no nos deja planificarlo ¿vale? pero bueno la guerra va a estallar enseguida 3, 2, 1 ¿vale? ya está ahora mismo ya nos en esta última fase no cambia nada o sea ya sabemos que no va no va a unirse ningún país a ningún otro bando y esta última fase la fase rojita significa que o el rival se va para atrás o tú te vas para atrás o hay guerra pero ya no se puede persuadir a ningún país ni nada uuuh Francia nos declara rivales esto no es bueno vale y comienza la guerra ¿veis que pone 72? esto es el frente ahí va a haber solo tenemos un frente ¿no? pero imagínate que pues no sé eh que hiciésemos un desembarco aquí y fuese exitoso pues tendríamos un segundo frente y podríamos mover los ejércitos de de un frente a otro aunque lógicamente se están moviendo el ejército de un frente a otro o los generales de un ejército a otro pues todo eso tiene penalizaciones de organización bueno lo que os quería explicar planeamos un desembarco en Marrakech vamos a seleccionar esta esta flota ¿vale? lo primero que nos dice como tenemos 12 batallones y solo tenemos 9 barcos tenemos un 25% de penalizaciones de invasión que ya de por sí es difícil hacer pero bueno vamos a intentarlo y en cambio en este otro frente la cosa va a ir bien por cierto podemos poner un objetivo oye este objetivo estratégico centraos en capturar esto que en este caso lo tiene mucho sentido ¿no? y bueno aquí estamos intentando el desembarco o está planificado no sé aquí vemos la flota que la flota se mueve por nodos ¿vale? digamos que el ejército se mueve de estado en estado y la flota se mueve de puntito en puntito bueno ha llegado aquí el ejército y el ejército va a desembarcar y ojito no me esperaba yo ganar no me esperaba ganar lo digo en serio vamos a ganar pero por ejemplo si intentas invadir Cuba 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 se defiende muy bien quizás porque porque Cuba está con nuestro nivel tecnológico y ahí Marruecos está como más más atrasado pero bueno mira parece ser que vamos a conseguir el desembarco a ver bueno por aquí ya estamos tomando estado hoy tenemos 93 de ventaja esto está muy bien vienen incluso aquí dos filipinos a esternos una mano y hasta prácticamente esto va a ser una guerra fácil la vamos a ganar aquí veis el puntaje de guerra 95 54 normalmente cuando cuando uno de los dos bandos llega a menos a menos 100 de puntuación se rinde automáticamente y cuando los dos van dos es una guerra muy de desgaste y tú tienes cero de puntuación de guerra y el enemigo tiene cero los dos empecéis en más 100 si llegas a tener cero cero se puede firmar una tregua una tregua o no una paz blanca bueno ¿cómo se negocia la paz? bueno si haríamos clic aquí firmar la paz de momento no quiere aceptar ni siquiera la paz blanca si podemos hacer rendirnos eso si lo aceptaría pero no nos vamos a rendir y nada simplemente vamos a tomar todo el territorio y se va a ver forzado a aceptar todas nuestras condiciones veis que ya estamos terminando de tomar todo el desembarco al final no sé qué ha pasado todavía se está mira estamos a punto ya de conseguir el desembarco 80% hemos conseguido el desembarco pero bueno los desembarcos esos son más costosos son más lentos etcétera etcétera estamos aquí peleando contra la última resistencia el puntaje de guerra ah no pues no se pone negativo si ahora menos 18 menos 37 enseguida se va a poner en menos 100 y vamos a ganar la guerra automáticamente vale chicos y nada eso sería lo último que me quedaba por explicar ganamos la guerra conseguimos todo lo que hemos pedido ahora lógicamente nos vamos a llevar mal con con marruecos intentaremos pues podemos intentar hacer algo así especial oye te reduzco te reduzco los pagos o simplemente botón derecho mejorar relaciones etcétera etcétera y ya nos vamos acercando un poquito y nada chicos ah bueno aquí vemos la infamia y vamos y se va reduciendo un poquito a poco poquito a poco año a año semana a semana si hacemos que nos sobren estos puntos pues se reduce más rápido pero bueno tampoco merece mucho la pena vale hay una cosa que no he explicado y es si juegas como una nación no reconocida digamos que las potencias europeas las americanas creo que también son potencias reconocidas pero hay potencias que a pesar de ser muy poderosas no son reconocidas por ejemplo la dinastía la dinastía de King no puede ser una gran potencia porque a pesar de que tiene un PIB de la leche un montón de puntos de prestigio etcétera etcétera es una potencia no reconocida y la única forma que tendría de ser una potencia una gran potencia sería hacer una guerra con una de estas grandes potencias con Casusbelli que se llama ser reconocida no sé si recordáis creo que a principios del siglo XIX a principios del siglo XX en 1900 poco Japón le ganó una guerra a Rusia por territorios aquí en el norte de Japón en 1905 creo que puede ser y a partir de entonces a Japón como que se le tomó más en serio pues más o menos viene a reflejar esa mecánica tú empiezas a lo mejor como Japón como China y por mucho que consiga mucho desarrollo industrial mucha mucha historia tú no vas a no puedes ser una gran potencia hasta que no venzas a una gran potencia y con ese Casusbelli en específico vale le vas a pero sí que os digo una cosa tener mucho cuidado con las subidas y bajadas vale de de rango por ejemplo por ejemplo imagínate si tú eres España y consigues vasalizar México y está por debajo tuya si tú por algún casual pierdes una guerra pierdes un montón de ejércitos estás en una crisis económica y bajas de rango no es no se produce del día a la mañana pero bueno se puede producir al cabo de los meses o de los años México que era tu súbdito tu vasallo al estar los dos ahora en el mismo rango de potencia quedaría liberado y por cierto como estamos jugando una potencia no reconocida vale no podemos establecer protectorados lo que establecemos son tributarios vale que es bueno otro nombre pero en la práctica es muy parecido de hecho si vamos aquí diplomacia tenemos tributario que sería el equivalente al dominio o al protectorado y luego si le reducimos la autonomía tendríamos el vasallo que sería el equivalente a la marioneta lo que pasa es que no se llama igual no hemos visto y ya creo que nos hemos pasado el tiempo una de las mecánicas más importantes que trae este nuevo DLC pero quiero nombrarla al menos que es la posibilidad de si nos llevamos bien poder solicitar derechos de inversión o conseguirlos a la fuerza con una guerra derechos de inversión y poner fábricas en otro país viene bien porque generamos riqueza y además estrechamos ese país estrecha tiene más vínculos con nosotros y entonces se va a llevar mejor con nosotros también puede ocurrir lo contrario a lo mejor le damos permiso a los franceses y los franceses nos empiezan a construir un montón de fábricas aquí que viene bien porque oye pues más fábricas más bienes para el mercado español etcétera etcétera que pasa que a lo mejor hay un momento en el que ya nos dice ojo no queremos tanta influencia francés aquí pues en teoría se podría incluso nacionalizar vale todo eso el tema de edificios han añadido una pestaña que es aquí registro de edificios que se ve muy bien todo eso aquí podemos ver los edificios que se encuentran en el extranjero que tenemos varios en este caso tenemos en Cuba por cierto cada edificio puede ser de distinta propiedad puede ser propiedad estatal lo que ingresemos viene directamente a nosotros como estado propiedad privada beneficio va a por los dueños pero que bueno lo a base de impuestos aranceles también llega indirectamente al estado y luego creo que había otro que era de propiedad de los trabajadores aunque no lo veo por aquí aquí vemos niveles de edificios aquí vemos edificios en España que no son vuestros que no hay ninguno pero en un futuro si le diésemos permiso a potencias extranjeras podrían construir aquí esto sobre todo es útil si empiezas con un país pequeño o mediano que puede ayudar mucho en la inversión extranjera y luego en el futuro lo he dicho incluso lo puedes nacionalizar y todo pero tienes que andar un poco con cuidado bueno chicos creo que hemos visto todas y cada una de las pestañas creo que he intentado explicaros de forma básica todas y cada una de las mecánicas del juego lógicamente esto tiene mucho ensayo y error vais a perder un montón de veces y el normal lo chulo es disfrutar de empezar una y otra vez y nada espero que os haya parecido interesante si queréis más tutoriales de cualquier juego de Paradox lo podéis encontrar en este canal y también si vais a la descripción del vídeo vais a ver mis otros canales donde cubro otros juegos de estrategia como la saga Age of Empires Total War Company of Heroes etc etc bueno chicos un gran saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto